Dios te salve María, llena de desgracia, Señor es contigo. Dios te salve María, llena de desgracia, Señor es contigo. Dios te salve María, llena de desgracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre de tu vientre de tu vientre de tu vientre de tu vientre. Dios te salve María, llena de desgracia, Señor es contigo. Dios te salve María, llena de desgracia, Señor es contigo. Bendita eres entre toutes las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre 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 de tu vientre. Con salisy powering l quiser, como besишь la hora y en la hora de 2021. Gloria al Padre, que nos hacienda que 영상 escova en un précepto never. Y siempre por los libros de los mis hijos en la Virgen, myas mal devient también en un tr�bo entre la vida y en la muerte llamada Nutra de la Señora. Alame-nos a María Temmbre, Madre de Dios, estaremos a María, Madre de Dios, glorifiquemos a María, Madre de Dios. Alabemos la, ensalzemos la, glorifiquemos la, eternamente a mí. Alabemos la, ensalzemos la, glorifiquemos la, eternamente a mí. Más de Dios, 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 glorifiquemos la, eternamente a mí. Gracias. 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 Gracias.